Hola amigos, buenos días Voy a terminar de adaptar nuestra instaladora Para poder Empezar a grabar algunos diseños Voy a grabar algunos diseños Voy a grabar algunos diseños Voy a grabar algunos diseños Y ya tenemos esta parte La instaladora como tal ya la pudimos haber utilizado Pero considero que nos hacían falta estas manijas Para poderla manipular mejor Voy a grabar algunos diseños Y ya tenemos esta parte Se me cayó una pija pero esta la recuperamos Lo que quería mostrarles es esto Que podamos sostener bien nuestra Nuestra instaladora Esta la vamos a utilizar Más en la Con la luz solar que En nuestra mesa con lampas Pero por el tamaño Consideré que le faltaba Cubrir ese detalle De poderla manipular sin problema Pues bien Retiré los broches Aquí también Quise cubrir otro detalle Que se me había pasado por alto Voy a retirar el polvito Esto lo hice Y ya de ayer Anticipando Un poco el trabajo Para que sea más práctico En este video También le puse aquí Esta tuerca Esta nos va a permitir Todo esto es adaptado Son materiales que ya estaban Dentro del taller Para que nos permitan Hacer mejor uso Del equipo Y de las herramientas Que se van a utilizar A la hora de imprimir Aquí Este elemento Ya lo teníamos Como les dije En esta Esta tuerca Ya se la adapté Aquí a la madera Nos va a permitir Que entre con facilidad Nuestro tornillo Que también la adapté Si se dan cuenta Ahí tiene una Tuerca mariposa Y una tuerca Hexagonal La ajusté al tornillo Y eso nos va a permitir Poder este Aquí ya podemos apoyar Nuestra parte Nuestra parte de Nuestra parte de arriba De La insoladora Para que nos permita Este Manipular sin ningún problema Que me traiga una espátula Vamos a quitar Vamos a quitarle todo Todo el polvito De De perforación Que hicimos Esta Para poder este Poner este elemento Y que nos permita Que Trabajar libremente Una vez que ya está Bien colocado Nos va a permitir Nos va a permitir Manejar nuestras mallas Con libertad Aquí vamos a cerrar Y listo Y listo Esto inclusive Lo podemos retirar Por eso lo adapté así Y ya podemos utilizar Nuestra Soladora Quedó Listo Voy a repetir Una vez más Este paso Bien Listo Lo repito Todo esto es con Materiales Reciclados Todo ya estaba Aquí dentro Del taller Y lo estamos Utilizando Para darle Pues otro Periodo de vida Útil Y Por supuesto Que le vamos A sacar provecho Este Para mi gusto Quedó fabuloso Van a ver En los siguientes Videos Como Esta insoladora Nos va a sacar De muchos apuros Nos va a ayudar A A grabar Nuestras mallas Sin Sin problema Este La luz solar Nos ayuda mucho En el fotograbar Bueno Espero que les haya gustado Y ojalá Y se genere la idea Que es este Motivarlos Para que ustedes Este Pues trabajen Su creatividad Y Puedan hacer Pues tal vez no tengan Este tipo de materiales Que yo Tenía aquí adentro Del taller Pero ya podrán Pero ya podrán Ingeniarse Ya podrán buscar La forma De hacerlo Este No dudo Que algunos Lo puedan hacer Mejor que este Pero en Esta ocasión Pues Me doy por satisfecho Espero Les haya gustado Y por su atención Mil gracias Gracias